Música Dime que solo hay una vida Si el mundo se termina Hay que gozar Dime que solo hay una vida Si el mundo se termina Hay que llegar Los deseos frustrados Te vuelven amargado Deja la pereza a un lado Y mejor vete rifando Deja de postear en Facebook Que te sientes derrotado Que eres un niño mimado Y que el mal te ha capturado No me digas que el princeso Con recor de sufrimiento No da más que solo eso Ven, demuestra, yo te reto Vida solo hay una Y vivirla una fortuna No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Un consejo yo te doy Sonríe día a día Que nadie sea tu día Ganador o perdedor Eres tu propio creador Si crees que esto es un sermón Y dices que quien soy yo Soy la pinche hierberita Rifando en esta canción Que no quieres mis consejos Lo olvidaba Eres princeso Sentado en ese sillón Mejor me voy alejando Que lo wey se va pegando Y de esos en el YouTube Nada más van criticando Dices que solo hay una vida Si el mundo se termina Hay que gozar Dices que solo hay una vida Y el mundo se termina Y el mundo se termina Hay que llegar Solo una vida Sin voz fingida Que toda acción es permitida Es solo una toma De buenas decisiones Rifando siempre al frente Vamos cero con pasiones Al compás de las canciones Con un puño y pluma Y un tabaco bien se fuma Que la mente no se abruma No dejes que se consuma Si sueñas algo Solo dale vida Que más vale intentarlo Que quedarse en la movida Que el hombre soñó Pistar la luna Mira Es como brincar un muro Mientras suena esta lira Vamos Levanta La nalga de la banqueta Abre bien los ojos Y levanta ya la jeta Que la tierra pertenece Solo al que la trabaja ¿Quién la enfrenta? Que hasta el trabajo duro Para así pagar la renta Cada peda Cada cuenta Más vale que a vientes huevos Ya despiertan Ese cuenta ¡PUSO PERMA! Dile que solo hay una vida Si el mundo se termina Hay que gozar Dile tu sueño en esta vida Si el mundo se termina Hay que llegar Sube el volumen porque Esto se explota Si me acabe la bola En la púpila se me nota La guitarra en el oído Me recuerda a mi flota Me metí a ese mundo Ya le cambié la nota Si algo que me brota Tan solo son los cuernos Tanto tiempo en esto Estoy cambiando los cuadernos Monotonía barata Se los dejo a los tiernos Hay cosas diferentes Un conjuro Otro reto La mente al perdedor Envidia inferior Aquí diario creamos Es tan fácil Lo mejor Cualidad es tal pudor Tal vez le estico peor Un diploma nunca tuve Solo con ocho expulsión Diferencia en apariencia Aquí ciencia es la potencia Mi demencia no se hacía Porque yo nací con ella La estrella es tan bella Y siempre me decía Nos vemos aquí arriba Dale vuelo a tu vida Vive que solo hay una vida Si el mundo se termina Si el mundo se termina Hay que llegar Vive tu sueño en esta vida Si el mundo se termina Hay que llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!